Luego de que estudiantes, maestros y el personal de apoyo del Centro Educativo Mac Enríquez Ureña del Distrito Municipal de Zenobí resultaran intoxicados por el supuesto producto químico que fuera regado en una finca, el fiscal de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Regis Victorio, aseguró este miércoles que investigarán el hecho y procederán de acuerdo a las leyes. Gracias por ver el video. Su noticiero regional, Robinson Palanco.